Hola, mi nombre es Guillermo Negre, miembro de Just Edu, y os quiero presentar el curso de secuencia didáctica base. En este curso recorreremos juntos las bases que desde la psicología cognitiva sustenta cualquier secuencia didáctica y conoceremos las fases básicas que cualquier secuencia didáctica que pretenda aprendizajes profundos en su alumnado debería tener. Las secuencias didácticas son esa serie de pasos ordenados que sustentan cualquier propuesta didáctica y que con el enfoque adecuado conseguirá aprendizajes significativos en nuestro alumnado. Juntos podremos aprender cuáles son esas fases que deberemos tener en cuenta para lograr esos aprendizajes profundos y significativos. Además, trabajaremos con la secuencia de unidad base para que podamos programar de forma eficaz y lo integremos en la estructura de unidad didáctica integrada. Así que no te lo pienses más y aprende a estructurar tus secuencias didácticas implementando las fases del aprendizaje significativo, por supuesto, con nosotros en justedu.es.